Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 407. Y en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar de una quimera. Bueno, más que una quimera es de un proyecto, de un proyecto que, bueno, pues que llevo planteado desde hace tiempo. Es decir, quimera era inicialmente, pero con el paso del tiempo y dado que voy a implementar por lo menos la primera etapa del mismo, se va a convertir en una realidad. Luego ya veremos si conforme se haya desarrollado esta primera etapa, seremos capaces de continuar con el proyecto o se quedará en eso, se quedará en una simple quimera. Y básicamente, si has leído el título del podcast, se trata precisamente de utilizar Telegram como correo electrónico. ¿Cómo? ¿Telegram como correo electrónico? Sí, lo que estás oyendo. Telegram como correo electrónico. Y para que entiendas exactamente por qué quiero utilizar Telegram como correo electrónico, voy a retrotraerme un poco al funcionamiento que hago yo habitualmente con el correo electrónico. Todas las comunicaciones que haces con la página web, toda la interacción que puedes hacer con la página web, con Atareado.es, se hacen a través de correo electrónico. Es decir, cuando tú escribes un comentario, a mí me llega como correo electrónico. Y cuando escribes o me mandas un mensaje o cualquier otro tipo de interacción que hagas con la página web, me llega vía correo electrónico. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que no entro al correo electrónico con la frecuencia adecuada. Y no solamente no entro al correo electrónico, sino que además me cuesta mucho gestionarlo. Me parece una herramienta actualmente muy arcaica y esto me da a que en muchas ocasiones pierda correos electrónicos, correos electrónicos me llegan directamente al spam, correos electrónicos que no localizo, correos electrónicos que pienso que he contestado y realmente no he contestado. En fin, es un verdadero suplicio. Podrías decir, bueno, pues abandona por completo el correo electrónico. Pero claro, esta no es la solución. Y no es la solución porque, como te decía inicialmente, yo pensaba que en pleno siglo XXI habríamos abandonado por completo el correo electrónico. Pero ni mucho menos. Actualmente, todas las comunicaciones de negocios se cimentan básicamente en el correo electrónico. Todo lo que se relaciona con el marketing online también funciona, como te diría yo, un 100% mejor por correo electrónico antes que por mensajería. Normalmente, las campañas de marketing, cuando se realizan por correo electrónico, tienen una efectividad muy, pero que muy superior. Te llamaría la atención los resultados que cuando lo haces por simplemente mensajería. Esto es las razones por las que, bueno, pues actualmente no tengo o no puedo o no me siento capaz de abandonar exactamente esto. No me siento capaz de abandonar el correo electrónico. Con lo cual, voy a hacer una pasarela. Una pasarela de forma que mi comunicación con el correo electrónico se realice a través de Telegram o a través de cualquier otro servicio de mensajería. Es decir, lo que voy a hacer es básicamente utilizar una pasarela de forma que cuando llegue un correo electrónico, este me llega a mí como mensaje de Telegram o como mensaje de otro servicio de mensajería. Y esto es lo primero que te quería decir. Actualmente estoy barajando tres, bueno, actualmente estoy barajando cuatro opciones. La primera opción que es Telegram, que no la contemplo. Bueno, la contemplo en primera instancia, pero no la contemplo a largo plazo. Y no la contemplo a largo plazo porque creo que tiene suficiente importancia esto que te estoy hablando como para poder levantar mi propio servicio de mensajería. De hecho, actualmente estoy barajando tres servicios de mensajería. Bueno, realmente dos. Pero para que te hagas una idea, desde hace unos dos o tres meses estoy trabajando con tres servicios de mensajería que tengo hospedados en mi propio VPS. Uno es RocketChat, el siguiente es Matrix y el último es Mattermost. Estoy trabajando con los tres para ver cuál de los tres se queda. Bueno, realmente como te decía, con dos porque RocketChat ya lo he descartado. Ahora me he quedado básicamente con Matrix y con Mattermost. Y de los dos, el que estoy utilizando con, digamos, más potencia es Mattermost. De los tres, tanto de RocketChat como de Mattermost como de Matrix, he hecho clientes de terminal, clientes para poder mandarles mensajes. Se trata de clientes que están implementados en Rust y que están disponibles desde los repositorios de GitHub. O sea que si vas a utilizar cualquiera de estos tres, tienes ahí un cliente que puedes utilizar directamente desde la terminal para enviarte mensajes. Así que como ves, he estado trabajando desde hace ya bastante tiempo con estas tres soluciones. Pero que actualmente yo creo que Mattermost es la que lleva más camino de ser la definitiva. Y lleva más camino de ser la definitiva porque me da la impresión o tengo la sensación, y estos son solo sensaciones, que es de las tres herramientas, de los tres servicios de mensajería, el que está más asentado, incluso te diría el que está más consolidado. No, cualquiera de los tres son open source, con lo cual perfectamente entran dentro de lo que yo estaba buscando. Y no quiero utilizar Telegram porque, como te digo, utilizar un servicio que esté autolojado por mí, pues me da mucha más, como te diría, garantía de exactamente lo que estoy haciendo. Así que, bueno, ahí está planteado. Sin embargo, mientras me decido, o bien por Matix, o bien por, o bien por, ahora no me va a salir, por Mattermost, la cuestión es que voy a utilizar para los primeros pasos de esta quimera de la que te estoy hablando, voy a utilizar Telegram como pasarela. ¿Y a qué me refiero con todo esto de la pasarela? Bueno, pues básicamente me refiero a que lo que va a suceder es que cuando tú envíes un correo electrónico, bueno, en el primer paso, cuando tú envíes un mensaje desde la página web, desde atareado.es, en lugar de llegarme por correo electrónico, me va a llegar directamente a un canal de Telegram que tengo ahora mismo configurado. No es exactamente así, porque ahora te contaré en qué situación se encuentra el proyecto, pero la idea es esa. La idea es que cuando tú me mandes un mensaje desde la página web, cuando me mandes un correo electrónico, pues este correo electrónico llegue a esta pasarela, convierta ese correo electrónico directamente en un mensaje de Telegram y me llega a mí como mensaje de Telegram. Y el siguiente paso, la siguiente implementación sería que a partir de ese mensaje de Telegram, contestarlo, es decir, responder a ese mensaje de Telegram, ese mensaje de Telegram volvería a la pasarela y desde la pasarela se convertiría en un correo electrónico y te llegaría a ti. Es decir, realmente no abandono el correo electrónico, pero sí que me meto en una situación en la que todo lo gestiono a través de Telegram o a través de Mattermost o cualquier otro servicio de mensajería de los que te he mencionado anteriormente. Más o menos esta es un poco la idea de lo que estoy trabajando. Como ves, mi principal objetivo es abandonar por completo los clientes de correo electrónico y resolverlo todo a través de clientes de mensajería. Y yo creo que en la situación o en la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, en la que nos movemos con mucha soltura con los clientes de mensajería, pues esto sería perfecto. Así que en eso andaba. En eso, ese es el planteamiento inicial de lo que quería hacer. El planteamiento inicial del objetivo de migrar por completo el correo electrónico a Telegram, por ejemplo. Aquí se plantean distintas situaciones. La primera es, vaya, si inicialmente decías que perdías correos electrónicos directamente en tu cliente de correo electrónico habitual, pues cuando utilices Telegram todavía va a ser peor. Probablemente sea así o probablemente podrías plantearlo así, pero no exactamente. Y no exactamente porque actual, tanto Telegram como cualquiera de otros servicios de mensajería, ya sabes que te permiten o te dan una serie de opciones para buscar. No solamente te dan opciones para buscar, sino te dan opciones para marcar los mensajes. Es decir, por ejemplo, cada vez que contesta un mensaje me puede marcar, me puede poner una marca de que lo he contestado. Puedo editar ese mensaje y ponerle contestado. Y no solamente esto, con los bots de Telegram puedo descargarme todos los mensajes y podría perfectamente filtrar o seleccionar solamente aquellos mensajes que no he contestado. Incluso puedo elaborar todavía más la cuestión. O sea, puedo ir un poco más allá y todo esto meterlo en una base de datos, una base de datos muy ligera, una base de datos, un SQLite, y con esa base de datos muy ligera ir implementando soluciones mucho más complejas. Pero bueno, hasta el momento solamente vamos desde el principio. Solamente vamos a hacer lo más básico, que es contestar. Luego, conforme vayamos viendo cómo va evolucionando todo esto, pues ya veremos cómo se plantea. Yo para mí la solución es brutal, porque poder contestar, bueno, poder recibir directamente en Telegram los mensajes que lleguen desde atareado.es para mí ya es un principio muy interesante. Un principio muy interesante que, bueno, que yo creo que le sacaré partido. Y ahora, claro, como viene siendo habitual cada vez que inicio un podcast de estos, siempre viene y, bueno, sí, tú tenías planteado este proyecto, tenías planteado esta quimera que me dices, pero, ¿y ahora por qué se ha desatado toda esta locura? ¿Por qué te has puesto a hacerlo? Bueno, pues, como de costumbre, alguien tiene la culpa. Y la culpa, pues, se la voy a echar en este caso a Boluda. Si has escuchado el podcast de Joan Boluda, Marketing Online, pues, recientemente, en uno de sus últimos podcasts, pedía, pues, un poco feedback, como hacemos habitualmente y como yo he hecho tanto por el canal de Telegram como en alguna ocasión. Y es pedir feedback sobre no solamente cómo ves el podcast, el proyecto atareado.es o los vídeos de YouTube, sino básicamente lo que él pedía y qué es lo que te voy a pedir yo a ti es qué es lo que te gustaría encontrar, qué es lo que te gustaría ver en atareado.es. Bueno, claro, Joan Boluda no hablaba de atareado.es, probablemente ni lo conozca, pero yo sí. Sí, la cuestión es que yo te pregunto, ¿qué te gustaría encontrar en atareado.es durante el próximo año? ¿Qué es lo que quisieras ver? ¿Qué te gustaría encontrar? ¿Te gustaría que continuara con Python? ¿Te gustaría que aumentara el número de entrevistas? ¿Te gustaría que profundizara en Rast? ¿Te gustaría que, en fin, eso es básicamente lo que en su momento planteó, boluda, para su proyecto, para marketing online? Y esto es lo que yo te planteo. Claro, llegados a este punto yo dije, ostras, este es el momento ideal para plantear la pregunta y hacerlo de forma muy fácil. Tan fácil como lo ha hecho Boluda. Boluda en su momento, o sea, lo que ha hecho ha sido en su página añadir un barra que para que tú vayas allí y escribas. Lo que pasa es que él ha utilizado Google Forms. Y a mí no me gusta. A mí no me gusta Google Forms porque tengo suficientes conocimientos y herramientas para plantearlo de una forma completamente distinta. Y esa forma completamente distinta es básicamente lo que te vengo contando desde el principio del podcast. Utilizar Telegram para esto. Es decir, lo que he hecho ha sido en atareado.es barra que vas a encontrar una pregunta muy sencilla, que es la que te acabo de formular. ¿Qué te gustaría encontrar en atareado.es para el próximo 2022-2023, para la siguiente temporada? Básicamente esto es algo que ya te venía amenazando desde episodios anteriores y te venía amenazando desde episodios anteriores porque ya te decía que estoy preparando exactamente la nueva temporada. Tengo algunas ideas, tengo algunos planteamientos, pero quiero escucharte porque al final el podcast, el proyecto atareado.es, no es un proyecto único y exclusivamente mío, sino que es un proyecto bidireccional, donde yo aporto, pero tú también aportas. Tú también das tus ideas y tus sugerencias. Y por eso dije, ostras, pues este es el momento ideal. Vamos a, con los planteamientos que tengo yo y las sugerencias que tú me puedas dar, organizar el año 2022-2023, organizar esta nueva temporada. Me parecía una idea fantástica. Así que, bueno, pues durante este pasado fin de semana me puse manos a la obra y he implementado básicamente la primera de las soluciones que te venía contando en el podcast. Es decir, ahora cuando escribas exactamente en el formulario que está en atareado.es barra que, atareado.es barra que, ahí hay un formulario que te pide tu correo electrónico y un mensaje, que escribas el mensaje y la sugerencia. Entonces, este correo electrónico me va a llegar directamente a mí, a Telegram. Por ahora solamente está implementado esta parte. Bueno, por ahora solamente está implementado esta parte. Espera un momento porque ahora te contaré más. Está implementado esta parte porque lo que quiero ahora, o la primera pretensión, es simplemente que me empiece a llegar tu feedback y saber un poco qué es lo que a ti te gustaría encontrar. Y luego con todo esto, con toda esta información, pues vamos a ir dándole forma durante el mes de agosto a este proyecto, a esta nueva temporada. Vale. Dicho esto, ¿cómo está implementado esto? Bueno, pues para hacer esto, lo que he hecho ha sido, otra vez, remangarme y crear un bloque de Gutenberg para hacer este tipo de soluciones, para plantear preguntas sencillas. En lugar de, como hizo Boluda, utilizar Google Forms, yo lo que he hecho ha sido un simple y muy sencillo bloque donde única y exclusivamente te pide tu correo electrónico, te plantea una pregunta y te deja un cajetín para que escribas. Vale. Este bloque, además, lo que hace es, primero, asegurarse que el correo electrónico que estás introduciendo es un correo electrónico válido. Segundo, lo que hace es, bueno, pues eliminar todas las posibles entradas extrañas a través tanto del correo electrónico como del mensaje que estás escribiendo. Y luego, la tercera de las cuestiones, el CAPTCHA. Para evitar el spam, era necesario poner un CAPTCHA. Pero, ¿y qué CAPTCHA pongo? Aquí me planteé, pues, mantener el CAPTCHA que ya tengo en otras soluciones, el CAPTCHA que tengo en los correos electrónicos que mandas a atareado.es. Pero este CAPTCHA, de nuevo, es un CAPTCHA que es de Google. Probablemente sea la última de las reminiscencias que crean que quedan en atareado.es relativos a Google. Y es algo que voy a quitar y además voy a quitar en breve dado que la solución que he implementado me parece bastante interesante. Ya veremos dónde termina. Si has entrado en el canal de, perdón, en el grupo de Telegram de atareado, habrás visto cuando entras por primera vez que te sale un mensaje donde te dice que selecciones el pingüino. Bueno, pues esta misma solución es la que he implementado aquí. El CAPTCHA lo que hace es que cada vez que entres, cada vez que vayas a mandar un mensaje, él te va a preguntar o te va a pedir que selecciones un animal. Y lo va a hacer de forma completamente aleatoria. Cada vez te pedirá uno y tú tienes que seleccionarlo. Así de sencillote. La verdad es que el juego este de los animales está dando mucho de sí y yo creo sinceramente que ha quedado bastante bien. Me queda verlo en, ahora te diré, me queda verlo en el móvil porque lo cierto es que en el móvil no lo he visto, no he visto si es perfectamente responsive, con lo cual alguno se puede llevar una pequeña sorpresa si lo hace desde el móvil. Como te digo, es muy sencillote. Simplemente lo que hace es, uno, te pide el correo electrónico, te pide el mensaje de lo que me quieres contar, de tu sugerencia, tu idea, lo que a ti te gustaría encontrar en atareado.es. Realmente es todo lo importante de todo esto que te estoy contando, pero yo creo que todo lo demás es bastante interesante y luego, pues tienes el CAPTCHA. Súper sencillo. Además, va súper rápido, realmente va súper rápido, incluso, evidentemente, como lo estoy haciendo vía Resapi, pues muchas de las operaciones se quedan ahí. Quiero decir que no pasa como con el correo electrónico que tienes que recargar la página. Aquí no se recarga la página. Aquí todo va directamente vía Resapi y como te digo, va muy bien, muy rápido y ya veremos si tiene algún error. Como te puedes imaginar, antes de continuar con mis historias, una de las grandes ventajas que ofrece esto es que es realmente rápido y además es completamente, como te digo, no invade para nada tu privacidad en tanto en cuanto no estoy utilizando servicios de tercero para absolutamente nada. Así que es fantástico. ¿Qué quieres que te diga? Y por supuesto, y como te puedes imaginar, está disponible desde los repositorios de GitHub. Este bloque ya está subido. Tengo que decirte que si lo quieres utilizar, tienes que ponerte en contacto conmigo. No por nada, sino porque he hecho ahí una chapucilla porque se me ha venido el tiempo encima y ya no quería tocar mucho más. Quiero decir, estoy utilizando la parte de la configuración que ya tengo implementada en otros, en atareao.es y desde ahí lo que hago es leer directamente tanto el token de Telegram como el chat, el chat ID de Telegram. Pero bueno, si lo quieres utilizar tú, si estás interesado en utilizarlo tú porque te parece interesante, pues me tienes que dar un toque y pues lo modificaríamos para que lo pudieras utilizar. Pero vamos, son cuatro cositas muy sencillas para utilizar. Decirte que este bot de Telegram está, de bot de Telegram no, perdón, este bloque de Gutenberg para WordPress está implementado parte en PHP y parte en Javascript. En vanilla Javascript no tiene nada de jQuery ni nada por el estilo y bueno, pues ya ves, funciona muy sencillito. Así que este ya es el tercero de los bloques de Gutenberg y evidentemente voy a hacer más porque llegados a este punto y como te estaba contando en la introducción del podcast la idea es reemplazar toda la parte de la mensajería que hay en atareado.es por esto. Esto es una de las cosas que quiero hacer durante pues esta pretemporada antes de que comencemos la temporada para que pues cuando ya entremos en la temporada pues todo esto lo tengamos solucionado y sobre todo que haya mucha más interacción y que la interacción sea mucho más fácil y sencilla. Es decir, que la idea es que nos podamos comunicar con mucha más fluidez que sea mucho más sencillo la comunicación de manera que pues el feedback no te cueste tanto no te cueste tanto a ti y a mí me cueste mucho menos responderte y estos episodios de preguntas y respuestas pues hacerlos más habituales mucho más habituales aprovechando todo esto que te estoy contando. Para realizar las pruebas bueno, para realizar las pruebas he utilizado de nuevo otro de los proyectos otro de los elementos de Cellhosted que he contado en alguno de los vídeos de YouTube se trata de Wordpress he utilizado evidentemente un Wordpress no el mío de atarea.es sino otro Wordpress donde también tenía levantado Redis en fin todo lo mismo que hice en el vídeo de Cellhosted pues aquí he hecho lo tenía ya levantado para otras cuestiones que tengo o que estoy haciendo bueno pues aquí lo que he hecho ha sido simplemente ir instalando cada uno de los bloques ir probándolo ir haciendo pruebas hasta que he llegado a una solución que más o menos me encajaba con lo que he andado buscando y bueno pues ya verás si ya te digo si entras en atareao.esbarraque verás el formulario y cómo ha quedado para que te hagas una idea dicho esto para hacer imagina te puedes imaginar que he hecho todo tipo de pruebas poniendo correo electrónico o sea sin poner correo electrónico poniendo correo electrónico o falso bueno falso quiere decir que no cumpliera los estándares de los correos electrónicos poniendo en fin poniendo de todo hasta que esto ha tenido forma también he pasado bastante tiempo aplicándole estilos para que quedara un poquito pues un poquito aceptable no tengo mucho gusto las cosas son como son a mí esto del diseño pues me cuesta muchísimo y cuando hay guías de diseño como pueden ser las guías de diseño que establece NOM para su proyecto pues a mí me facilitan mucho porque no tengo que plantearme nada cualquier cosa que enclaje dentro de la guía de diseño de NOM funciona así que esto me olvido por completo y luego además de esto en el grupo de Atareao de Telegram bueno realmente no realmente fue en el canal de Telegram de Atareao donde se publica pues todo lo que hay en los vídeos el podcast en fin donde se publica todo uno de los participantes desde este canal de Telegram Antonio me recomendó una herramienta muy similar a Make Make es un gestor que te permite pues crear paquetes bueno te permite algo más que crear paquetes pero para que te hagas una idea la cuestión es que me habló de Just o Just y vaya no lo conocía evidentemente se trata de una herramienta que está implementada en Rust y que lo que te permite es pues básicamente eso es ejecutar comandos de forma que ya los tienes allí salvados ya los tienes preconfigurados simplemente se trata de ejecutarlos es decir ejecutas Just y por ejemplo Zip y con esto lo que creas es un un empaquetado de tu bloque bueno de tu plugin de WordPress en este caso así de sencillo claro lo que tienes que hacer es definir Zip y entonces yo por ejemplo en este caso Zip lo tengo definido para que me haga un comprimido de todos los archivos que se encuentran dentro del directorio exceptuando la parte del directorio de .git para evitar traerme todo lo que se refiere al control de versiones y no solamente esto sino también excluir por ejemplo el JaxFile e incluir otro tipo de cosas además de este también tengo otro para lo que es la parte de la sincronización es decir yo estoy haciendo el desarrollo el local y para hacer las pruebas lo que hago es hacer un R-Sync y lo envío directamente al directorio de Wordpress donde lo tengo alojado así de sencillo claro tengo que ponerle el usuario la ruta donde se encuentra lo que tiene que hacer todo ese tipo de operaciones las tengo que hacer ¿qué es lo que hago? pues lo que hago es en el archivo JaxFile defino todas estas operaciones y luego a partir de ahí simplemente tengo que hacer por ejemplo en este caso concreto Jax R-Sync y él ya hace toda la operación es decir digamos que tiene todo preconfigurado lo tiene todo preestablecido para que todo vaya y fluya con mucha facilidad y esto es un poco pues todo lo que he montado para simplemente preguntar tu feedback para pedirte tu feedback he montado toda esta parafernalia como ves o como verás se trata de algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo se trata de un primer paso en el sentido de que solamente voy a recibir no voy a poder enviar actualmente ningún correo electrónico pero la primera parte ya está implementada la primera parte ya se puede hacer y sobre todo lo que vas a encontrar es que va a ser muy cómodo para ti en tanto en cuanto que simplemente tienes que meterte allí escribir un correo electrónico el que tú quieras si no quieres que te conteste pues bueno invéntate un correo electrónico que sea razonable y pon ahí el mensaje que quieras y luego es enviar bueno acertar el captcha el captcha ya verás que es muy sencillo de acertar y poco más sobre todo y lo más importante es tu feedback necesito que des tu feedback necesito que me cuentes esas ideas sugerencias lo que piensas lo que crees que se puede encontrar en atariado.es en la próxima temporada 2022-2023 Python Rust en fin un poco todo lo que te he contado anteriormente y eso es todo amigos eso es todo lo que yo te quería contar eso es básicamente lo que estaba o lo que buscaba a la hora o cuando he empezado con todo este tema del de la pasarela de correo electrónico a Telegram y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que te parezca interesante y sobre todo cualquiera de las cuestiones que te he contado tanto la parte de el bloque de Telegram como la parte de ya esto como cualquier otra cosa espero que te sea de utilidad por supuesto te pediría esas 5 estrellitas en Spotify y por cierto ahora que me acuerdo que no se me olvide dar las gracias a todos los que ya habéis valorado con 5 estrellas en Spotify atareado con Linux la verdad es que el otro día entré y me llegué una una grata sorpresa es la única manera de dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente cuanta más gente conozca el proyecto pues más posibilidades hay de pues contar cosas como la que has visto hoy pues una pasarela de correo electrónico para Telegram y poco más recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Telegram o con Mattermos o con Rocket Chat o con Matrix mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego